Entra, espera Solari, Lucero enganchó, que bien la hizo Lucero, penal, dice Echavarría, tengo mil dudas, tengo mil dudas, cobró Echavarría, penal para Colo Colo contra Lucero, ¿seguro por penal? Tiene la pelota en la mano, ¿cómo va a cobrar este penal? Es increíble. Gabriel Costa, ¡gol! Gol de Colo Colo del Popular, Costa de penal antes del entretiempo, Colo Colo 1, la U0, está Lucero, la mete Gaby, Costa, Falcón, gol, ¡gol! Trataba de hacerse dueña del balón, lamentablemente llega este tiro de esquina, que echa por la borda las inspiraciones de este segundo tiempo de José Escobar. Ahora, la contra con Osorio, ganó Osorio a gran velocidad, se viene para descontar, lo tiene Osorio, se la va a jugar, eso no es, eso no es, es ¡gol! Tela U, Osorio, insólito, un equipo que pierde y de contraataque en un córner en contra y llega a descontar, Osorio, uno para la U, dos para Colo Colo.